Los vaticanos están dando situaciones que son noticia a nivel mundial, sobre todo por los dichos del Papa Francisco en los últimos días y que tienen que ver con una investigación que hubo durante muchos años y continúa, de hecho, en los Estados Unidos. Con esta información, Sofía Fernández. Sofía, te escuchamos, Sofía. Bueno, adelante, vamos, recién en el anticipo de este informe que realizó el Vaticano a pedido del Papa Francisco que cuenta con 450 páginas referidas a una persona en particular y es el ex arzobispo y cardenal de Washington, Theodore McCarrick, que es muy conocido este hombre en Estados Unidos y sobre todo en los últimos años cuando se comenzaron a ventilar los diferentes casos de abuso en los cuales él mismo protagonizó. Lo estamos viendo en imágenes a esta persona. El informe del Vaticano, acá hay una contradicción que nos llama la atención. Dice que se excluye de que existiera una conspiración del silencio para proteger a este influyente cardenal, aunque reconoció que hubo una cadena de errores y de omisiones internas. ¿Y por qué hace referencia a esto? Porque se comprobó que el Papa Juan Pablo II, él había sido informado de que el entonces obispo compartía la cama con jóvenes seminaristas, pero siguió él y determinó en su momento, de todas formas, a nombrar a esta persona, McCarrick, a nuevos y poderosos puestos dentro de la iglesia. Y es por eso que dentro de su pontificado lo nombró como cardenal. A su vez, McCarrick envió una carta a Juan Pablo II en el año 2000, asegurando que él no había tenido relaciones sexuales con ninguna persona. Después de la muerte de Juan Pablo II con Benedicto XVI, quien también recibió advertencias sobre el mal comportamiento de este cardenal y arzobispo de Washington, no aplicó ningún tipo de sanción formal. Lo único es que le recomendó que tuviera y mantuviera un perfil bajo, porque esta persona era muy pública. Recordemos que se hacía llamar el tío Ted por la familiaridad que tenía él con las personas cercanas que estaban a él. fue una persona que organizó muchísimas escenas para el presidente Bush, por ejemplo, presidió eventos para la élite de Washington y se convirtió en un viajero mundial y diplomático de la iglesia. Además de que fue un formidable recaudador de fondos para la iglesia católica. Y acá hay un dato interesante, donde no solamente le daba dinero a las organizaciones sociales que más lo necesitaban, sino también a otros clérigos, incluyendo a los que estaban dentro del Vaticano y quienes conocían de su mal comportamiento y de todos estos abusos de los cuales se los acusaba, y que estaban dentro de la evaluación de su conducta, pero hicieron totalmente omisión a estos tipos de hechos en el año. Perdón que te interrumpa, ¿entonces este informe del Vaticano apunta o critica directamente al Papa Juan Pablo II y a Benedicto XVI o a la posición que tomaron respecto a McCarrick? No se trata de una crítica directa, pero sí lo marcan como un error dentro de la iglesia de no haber tomado las medidas correspondientes, teniendo en cuenta que ya se hablaba de esto. Cuando se hace referencia al Papa Francisco se dice que se tenía rumores nada más acerca del comportamiento cuando ya habían denuncias penales inclusive en Estados Unidos contra este hombre. Y además otro dato que también llama la atención es que el Papa Francisco en una entrevista periodística del año pasado, él sostiene que no sabía absolutamente nada sobre estas acusaciones contra McCarrick. ¿Qué dijo el Papa Francisco esta mañana? Lo siguiente. Ieri, he estado publicando el reporte sobre el doloroso caso del ex-cardinale Theodore McCarrick. Rinnovo la mi avicinanza a las víctimas de un abuso, el empeño de la Chiesa para radicar este mal. Bien, Sofía. Bueno, ahí otra vez el Papa Francisco hace referencia a esta consideración para las víctimas, pero hay una realidad, ¿no? El Papa Francisco no ha recibido a las víctimas de abuso eclesiástico, por ejemplo, las de su propio país, como conocemos como el caso Próbolo y otros casos más, lo cual también es llamativo porque lamentablemente para él su pontificado ha sido marcado por el tema de los abusos sexuales y es por eso que se hace referencia cada tanto sobre este tema. Inclusive él convocó a todos los obispos y cardenales hace un par de años para tratar justamente acerca de estos temas. Y para finalizar, este hombre, McCarrick, hoy tiene 90 años y se encuentra en un asilo junto con otros sacerdotes que están acusados de los mismos delitos que él mismo lleva en sus espaldas. Tremendo, Sofía. Muchísimas gracias por la información. A ustedes. Que sigas bien.